Nacionalesalataque.com Fabio Javier y los anhelados Tu maite vive más saluda, a veces me daré coba Tu rollo toparón, dorote y beij maro, yo he hui Que cutu cutu, hañen, bollarú, peorero y cobeba Si piso, ahí tengo, se ve, si la interla, se si caí Tu cura rumita y bollera y te canciones me va De los besos cabao' pa' mo' de la base De los besos cabao' pa' mo' de la base De los besos cabao' pa' mo' de la base Guau, guau, hay que amalicia y te comase forzata Si andete, hay que hallar, hay que tu vea y ma' de la base De los besos cabao' pa' mo' de la base De los besos cabao' pa' mo' de la base De los besos cabao' pa' mo' de la base Este día voy, me libres por arrangements me Hay dos problemas entre haitaitas, se molle gustan a este diabo y Hay dos problemas entre haitaitas, se molle gustan a este diabo y Música De la sera y junta, ma' o' falta, se llaro pa' y ju ma' pete reír Hay dos problemas entre haitaitas, se molle gustan a este diabo y Hay dos problemas entre haitaitas, se molle gustan a este diabo y Música Música Hay dos problemas entre haitaitas, se molle gustan a este diabo y Hay dos problemas entre haitaitas, se molle gustan a este diabo y Música 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 Senderejemi a confiar y mora Eva inútilmente Música 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 Tranquilidad manteneta, como un buen aventurero Porque en el agua cogeron, en el mora y junta a perder Usted va a resolver, a mantenemos la calma Mande se añe conformata, acá toca mi llave Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!